Muchas gracias, Presidente. Bueno, creo que es más... Un poquito lo que voy a decir es machacar un poco sobre el tema que ya hablaron todos, todos lo dijeron, pero algunos detalles que, como miembro de la Comisión, también quiero destacar. El año pasado, el primer proyecto en esta legislatura, ya sabemos que proyectos de este tipo, sobre este tema, se han presentado en legislaturas anteriores, mismo con iniciativas de Presidente de la República. El año pasado, el diputado Sebastián Cal presentó un proyecto que es 80% al proyecto que está presentando hoy el Poder Ejecutivo. También hay una realidad que de ese 80% coinciden otros 3 proyectos que se presentaron, dos en Cámara de Diputados y otro en el Senado. Uno por el diputado Javier Radiccioni, que está aquí, Pablo Viana también presentó otro y la senadora Carmen Aciagín. De la legislatura anteriores y de estas, seguimos tratando el tema. Ahora, de este proyecto, el cual un 80% a la iniciativa nuestra, ya esto lo digo como partido, tuvimos, tenemos una coincidencia. Lo que nos dice el Ministro cuando vino, porque algo que fue de público conocimiento, fue que el Ministro cuando vino a participar en la Comisión de Legislación del Trabajo a presentar el proyecto, dio todos los puntos y habló y argumentó sobre todos los puntos que tiene este proyecto y lo ha articulado. Este proyecto tiene un acuerdo... Presidente, ¿me amparan el uso de la palabra? Presidente. ¿Me amparan el uso de la palabra, diputado Sodano? Estamos terminando. Muchas gracias, Presidente. Este proyecto lo que tiene es un acuerdo entre todas las partes del Ejecutivo, lo trabajó así. Por eso tampoco cubre la necesidad de que tenemos todos los legisladores de trabajar sobre el mismo. También en la Comisión de Legislación del Trabajo, cuando recibimos a la principal central sindical del Uruguay, el PIT-CNT, hablaron del proyecto y el acuerdo que tuvieron con el proyecto en sí, y hablaron de la negativa de las posturas políticas en referencia en particular a la que yo estaba defendiendo en su momento y defiendo actualmente, que es la posición de Cabildo Abierto con el voto secreto, como también sé que otros partidos acompañan esa iniciativa. O también luchan por esa iniciativa, no significa que acompañen literalmente, sino que tienen el mismo pensamiento de que el voto secreto tiene que estar dentro de este sistema a la hora de elegir quiénes son los que van a representar a los sindicatos. Bien decía la diputada Inés Moncillo recién, algo que llama la atención, que también el PIT-CNT lo dijo en comisión, la mayoría de los sindicatos tiene personalidad jurídica. Gran parte de los sindicatos, si no es la mayoría, también manejan el voto secreto. ¿Dónde está el quiebre de balanza en hacer eso con una minoría? ¿A quién protegemos por no querer sacar esto? Porque esta casa que es el reflejo democrático más grande que tenemos en este país, se decide y cada una de estas bancas se ocupa a través de un voto secreto, de personas que votan libremente con el voto secreto que es lo que más defiende nuestra democracia. Dicen que vamos contra los principios de los estatutos de la OIT, de los estatutos internacionales, pero legitimar a nuestra defensa democrática, a quienes, de la manera que nosotros gobernamos en el Uruguay, de la manera que los uruguayos deciden a quiénes lo van a representar y proyectan y generan este tipo de leyes. Es la mejor garantía para cualquier institucionalidad. Así que Cabildo Abierto va a acompañar este proyecto, lo va a acompañar la redacción tal cual la trae el Poder Ejecutivo. Quisimos trabajarlo en comisión, un poquito más quizás, también entendemos de que va a tener media sanción, se va a seguir trabajando en el Senado, pero a su vez, Presidente, Cabildo va a presentar dos hojas con dos sustitutivos, perdón, con dos aditivos. Son dos aditivos que queremos agregar al artículo 2. Estos aditivos se le harán lectura y después en la fundamentación de voto quizás podamos posicionar el carácter de estos dos aditivos que estamos presentando en Cámara. Sin mucho más que agregar, es proyectos que han tenido tiempo en la Comisión de Legislación de Trabajo, algunos de ellos un año y medio, otros quizás un año. Este proyecto del Poder Ejecutivo ya ha entrado hace un par de meses y hemos recibido a las autoridades cuando lo presentaron. Podemos decir que hemos recibido también a las delegaciones para tratar este proyecto. Acá se ha escuchado a muchas partes y se ha trabajado sobre todas las partes. Este proyecto no es un atropello, es un proyecto que tiene ya un trabajo parlamentario y el tiempo de todos vale. De los que estamos en la Comisión, a los que estudiaron el proyecto para crearlo y a los que han tenido sus iniciativas que han sido parte de la construcción también de este proyecto que presenta hoy el Poder Ejecutivo. Así que, Presidente, sin mucho más, vamos a acompañar y vamos a solicitarle a la Cámara y a todo el resto de los legisladores los invitamos a que nos acompañen a votar los aditivos que Cabilo Bierto está presentando en esta ocasión. Muchas gracias, Presidente.